En la mañana de hoy, Guilambaki visitó algunos establecimientos educativos y verificó que algunos profesores no cumplían con su horario de trabajo. Los acompañamientos en los distintos establecimientos educativos, tanto de educación básica como de bachillerato, pues he constatado la presencia de los maestros que están cumpliendo en capacitación, en adesentamiento de las aulas. Estuve hoy día en la escuela de Mario Ricini, en la cual hubo una denuncia sobre cobro de dinero, se mantuvo un conversatorio, me preocupó porque no estaban los maestros, indicó que ha habido disposición del señor supervisor, a la cual estoy pidiendo un informe al señor supervisor del porqué de esta situación. Pues esperemos que sea un justificativo, caso contrario, pues tenemos que llamar la atención a hacer su debido descuento por el incumplimiento de esto. Eso es lo que se ha estado acompañando en los diferentes establecimientos educativos. Lo primero, la permanencia y luego el cumplimiento de las ocho horas. El director de la escuela de Quinta Chica indica que el cobro de 13 dólares es por el pago del profesor de Cultura Física. Este es un acuerdo que se llegó con el Comité de Padres de Familia. He tenido la visita del director de Educación por segunda ocasión. Le he explicado claramente, el Comité Central le he explicado claramente a los padres de familia en la última asamblea respecto al porqué se va a tener que dar una contribución, no como matrícula. Lamentablemente empata con este momento que estamos haciendo las matrículas, pero en todo caso este dinero es para cancelar al maestro de Cultura Física que el gobierno no nos da desde el año 2008. Entonces los padres de familia en asamblea han hecho todos estos años hasta que llegue un maestro fiscal, de ellos sustentar el sueldo de este maestro. Y también este año en la escuela de nosotros se va a crear dos paralelos de octavo de básica y un tercero más que se incrementa.